Yo no concibo que una mujer sea capaz de seducir a un líder, a un hombre de Dios, para destruir su ministerio. Por eso cuando yo hablo de la doctrina, la santidad y el pudor, me baso mucho ahí. Porque yo conozco pastores que ya su esposa no lo puede atender íntimamente, porque tienen problemas de salud. Y cuando tú vienes mal vestida, tú provocas a ese hombre de Dios. Porque él no es ciego, yo soy mujer. Y yo me he sentado en la plataforma, y delante en la primera fila hay mujeres con minifaldas y mal sentadas. Que yo le doy gracias a Dios que yo soy mujer. Pero los pastores a veces tienen que bajarse de la plataforma, para no seguir viendo los que están mirando. Bendito sea el Señor. Mujeres provocativas, seductoras que tenemos en la iglesia. Y nadie la puede corregir porque se van, pues váyase. Váyase. Dios me llamó a mí y me dijo, yo te voy a poner a pastorear. Y yo le he dicho a Dios, ten cuenta a quiénes tú me vas a poner ahí. Porque yo, si te tengo que pastorear cinco, pero para ti lo pastoreo. Pero no voy a pastorearle alma al diablo. Hay mujeres que les gusta estar tumbando siervos, seduciendo siervos, provocando siervos. Pero vienen con los pechos afuera, la pierna afuera. Y quiere que la pongan a ministrar la adoración y a ministrar la música. Usted va a adorar cuando usted se ponga ropa y cuando se tape los pechos. Porque aquí tenemos hombres de Dios que no son ángeles. Los hombres cristianos tienen lo mismo que tienen un impío. Usted no ha pensado eso. Son seres humanos, ellos no tienen alas. No son ángeles y hay que cuidarlos. Tenemos pastores que son jóvenes dentro de la iglesia. No todos son ancianos. Entonces, las mujeres de la iglesia, aleluya, siempre tienen como una rivalidad con la esposa de los pastores. No quieren acercarse a la esposa de los pastores. Siempre la ven y viven criticando y una batalla. Aleluya, obligado a ella a veces ponerse bronca y decir que tú estás medio extraña, que cuidado con lo que pasa. Porque es como usted llama al esposo y no se relaciona con la esposa. Cuando usted es mujer y tiene un amigo y él se casa, usted tiene que hacerse amiga de su esposa. Para que ella nunca la vea a usted como una amenaza. Ni nunca la vea a usted como que usted pretende a su marido. Varón, llévame allí, pero he casado. Alabado sea el Señor. Cuando yo era soltera, yo peleaba un pleito fuerte. Porque al tener ministerio, cuando me invitaban a predicar, yo llegaba a lugares que de verdad la mujer era celosa. Pero cuando el Señor me hacía discernir que era celosa, yo de una vez hacía un plan de guerra. En vez de estar llamando al pastor, llamaba a la esposa. Sierva, para que me acompañe usted al altar. Sierva, venga, acompáñeme usted a ministrar. Sierva, venga, para que oremos juntas por los enfermos. Cuando decía la hermana Bersalini, por aquí para tirarse una foto, venga a la esposa del pastor. Porque ya yo veía que había un mal. Bendito sea el Señor. Y que podía entrar cualquier situación y debaratar lo que Dios fue a hacer. No, hay mujeres que cuando ven que alguien siente celo de ella, ahí es que se lo hacen de maldad. Ahí es que la ponen a sufrir. Prepárate que lo tuyo viene también. Que tú también vas a derramar lágrimas. Bendito sea el Señor para que usted entienda que hay cosas que duelen. Nosotros no estamos llamadas para provocar celos. Pero hay hombres también que tienen al diablo. Que le gustan usar jovencita para despertarle celos a su esposa. Alabado sea el Señor. Si usted es lo que provoca celos, usted es un endemoniado. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. El hombre de Dios tiene que saber donde dice peligro. Incluso hay misiones espirituales que no se hacen solos. Hay ministerios que tienen que estar casados obligados. Porque hay mujeres que te llaman a los hombres. Ay varón, venga a orar por mí. Si usted no viene me voy a ahorcar. ¿No le ha pasado? Si usted no viene me mato. Y la mujer lo está esperando allá en pelota. Si una ropa. El diablo le dice tráelo hasta aquí. Y acaba con ese ministerio. Dale una sorpresa. Llévate la guerrera. Y cuando tú llegues donde ella está. Ay varón, yo lo estoy esperando. Yo traje refuerzo. Mi esposa vino. Hay una mujer endemoniada que le dice a los siervos. Varón, yo quiero que usted me unja. Oh Gloria. Dile yo lo que te puedo es reprender. Y sacarte todos esos demonios que tú tienes dentro. Alabado sea el Cristo que vive. A mí en Colombia me dijo un hermano. Dios me dio la orden de que antes de que usted predique la unja. Y el varón, usted me pone la mano encima aquí y le doy un fifla. Para el suelo lo tumbo. Yo de un opercule le digo. A mí no me ponga la mano. Usted no puede tocar mi cuerpo. No sierva que el señor me dijo. Venga a la habitación de mi esposa. Y yo lo unjo. Ni usted ni su esposa me pone la mano en mi cuerpo. Bendito sea rey de reyes y señor de señores. Porque si ella le permite a usted que usted toque mi cuerpo. Hay problemas ahí. Alabado sea rey de reyes y señor de señores. Yo cuido al negro porque ese es mi esposo. Alabado sea el señor. Mire. Hay una anciana que ama a mi esposo. Con locura. Porque él tiene su gracia. Y Dios no lo llamó para que me pase agua cuando yo estoy predicando. Él tiene un ministerio poderoso. El cual yo he reconocido. Y todos los días alimento ese espíritu en él. Para que él fluya en ese ministerio. Un día estaba en Nicaragua. Y la sierva lo llama. Pero yo no sabía en quién es. Aleluya. Pero por la voz discerní. Me reí porque no vi malicia. Ni vi nada extraño. Y ella le llama. Y le dice. Dios te bendiga amor. Te amo mucho mi niño. Y palabras así bonitas. Yo me reí. Digo. Ey. Tiene una pretendiente. Y esa sierva. Pero yo sabía que no había maldad. Empecé a reír. Y ella como tú estás. Yo te amo. Extraño mucho. Tú no me llamas ya. Tiene mucho que no viene por aquí. Yo ahí sentada. Y le hacía yo por ahí. Ey. Esa sierva está pendiente. Quiere que tú vayas para allá. Pero no en tono de celo. Porque vi que no hay maldad. Pero cuando hay maldad. Yo me pongo seria. Porque aquí hay unas mujeres. Que cuando están en demonio. Se les entra como un menejito. Barón. Dame tu número. Barón. Tú tienes WhatsApp. Tú tienes Twitter. Tienes Instagram. Te tiro por Facebook. Barón. Y él le dice. Ah. Te voy a dar el número de mi esposa. No. Barón. El tuyo. Que yo quiero. Ya. Ya. Y yo me transformo. Tú vas a ver. Diablo. Mi armadora. Al Cristo que vive. Y que liberta. Cristo. Gloria. El tuyo. ¡Gracias!